Balotaje y superintriga, ¿a quiénes votarán los que votaron a masa? Agradecimientos y cercanía. Si vamos a la naturaleza, está mucho más lejano el votante del Frente Renovador de Macri que de nosotros. Está mucho más lejano la visión del país, los votos del progresismo, el socialismo de Macri que de las ideas que yo vengo sosteniendo. Está mucho más lejano el pensamiento y los ejes de federalismo que plantea Adolfo Rodríguez Sá. Está mucho más lejos de Macri que de nosotros. El problema lo tiene él, no lo tenemos nosotros. Agradecimientos y búsqueda. Le quiero agradecer a todos aquellos que este domingo me votaron pensando que yo no era su mejor opción. Agradecerle a aquellos que votaron a otros candidatos porque nos ayudaron a seguir fortaleciendo nuestro sistema democrático. Y también les agradezco con la esperanza. Y le hablo a los votantes de Sergio Massa, de Margarita Stolvice, de Nicolás del Caño, de Margarita Stolvice, la dije, de Alfredo Rodríguez Sá y hasta de Scioli, con la esperanza de que se sumen. La previa a las elecciones, buscando los votos para competir con el kirchnerismo. Si entrás a segunda vuelta, ganás el 22 de noviembre. Sí, claramente. Nosotros estamos en la segunda vuelta, nosotros le ganamos a Scioli. Lo dicen todas las encuestas, así como todas dicen que si el que está en Macri, pierde. Es fundamental que la gente pueda comparar para que nos ponga en la segunda vuelta sabiendo que somos capaces de ganarle al kirchnerismo en la segunda vuelta y que Macri tiene dificultades para ganarle a Scioli en la segunda vuelta. Ah, listo. Pintó el balotaje. Y ahora la pregunta que nos hacemos todos es, ¿qué onda? ¿Qué van a hacer los que votaron a Del Caño, Stolvice, Rodríguez Sá y en especial a Massa, que obtuvo el mayor caudal de votos? Teniendo en cuenta que apelaba al voto anticirchnerista, escuchemos lo que decía Sergio el último jueves. La mayoría de la gente que elige a Macri, elige, digamos, votando en contra del gobierno. Algunos, además, hacen una valoración de Mauricio. La mayoría de la gente que nos elige a nosotros, elige un conjunto de propuestas y de hombres, y además muchos tienen afinidad política con el peronismo y lo ven a Macri como una cosa ajena. Más fácil todavía, a ver. Hay mucha gente que me vota a mí, que no lo votaría a Macri. Parte de nuestro votante termine eligiendo, cuando elige entre Macri y Scioli, termine eligiendo a Scioli y no a Macri. Vos tenés un componente de voto que podría votarlo a Scioli. Claro. Quiero decirles a todos los votantes de los candidatos que no llegaron al balotaje, que no son los únicos que tendrán que decidir a quién le darán su voto. El mismo conflicto también desorienta a... Esta grosa del análisis político. No sé a quién votar. Me gusta Scioli, me gusta Macri, y me gusta Macri. Los tres. Voy a votar a los tres. Le voy a dar un punto a cada uno. Yo voto a los tres. Estoy muy generosa. Chao. Cuarto oscuro. Nah. No te la puedo believe. Y como si hubiera poca disputa, ahora se pugna en el voto de Vicky Maus. Bueno, mientras la hermana de Steffi nos tiene expectantes con su definición, escuchemos lo que decían algunos de los principales dirigentes del Frente Renovador. Facundo Moyano, Alberto Fernández y José Ignacio de Mendiguren. ¿Tenés mejor diálogo con Daniel Scioli o con Mauricio Macri? Tengo mejor diálogo con Daniel Scioli y soy un dirigente que construye siempre en el peronismo. En ninguna circunstancia votaría Macri. ¿En ninguna? ¿Y en un balotaje? En ninguna circunstancia votaría Macri. Se especula con el tema del acuerdo. Eso es algo imposible. En mi caso sería imposible. Para mí Macri es un límite. En ninguna circunstancia votaría Macri ni acompañaría Macri. A usted, frente a un eventual balotaje, no lo veo votando a Macri. No tengo ninguna posibilidad de votar a Macri. Por concepto tengo muchas diferencias con Macri. Diputados de Macri que votaron en contra de ampliaciones de derechos. Son gestos que en el siglo XXI son difíciles de discutir. No tengo ninguna posibilidad de votar a Macri. Eso lo tengo claro. Muchos dirigentes del Frente Renovador dijeron, yo en un eventual balotaje Macri Scioli lo voy a votar a Daniel Scioli. Siempre pienso lo mismo. Yo soy desarrollista. La base mía es una base desarrollista. Pero si vos lees nuestra propuesta, creo que va a quedar claro con quién nos identificamos más. ¿Pero a quién ves más desarrollista? Yo creo que lo que planteó en el caso de Scioli fue el crecimiento del desarrollo económico. Parte de nuestro votante termine eligiendo. Cuando elige entre Macri y Scioli, termina eligiendo a Scioli y no a Macri. Vos tenés un componente de voto que podría votarlo a Scioli. ¿Claro? ¡Durísimo! ¡Durísimo!